Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics, yo soy Maribel y hoy les traigo mis favoritos de belleza de abril en diferentes categorías, maquillaje, cabello y cuidado de la piel así que espero que este video les guste mucho y si quieren ver más videos con recomendaciones como este no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse al canal y también activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos los martes y viernes y comenzamos! mi primera favorita fue la base de maquillaje Luminous Silk de Giorgio Armani, esta base no es nueva ya tiene años que la venden y de siempre me había hecho ojitos pero no me había animado a comprarla porque bueno para empezar es bastante carita y segundo porque el nombre Luminous Silk, yo soy de piel muy grasa y todo lo que dice Luminoso Glowy me saca brillos horrible y a las 2 horas ya parezco foco, parezco sartén entonces siempre me mantengo como alejada de este tipo de productos pero muchas amigas la han usado y aman esta base así que dije bueno voy a probarla a ver que tal y mis amores quedé impactada en serio con la cobertura, con el acabado de hecho ahorita la traigo aplicada y no es para nada una base que te deje esa piel súper luminosa con acabado jugoso, de hecho se ve un acabado semi mate bastante natural, es muy ligera no enfatiza los poros, buena cobertura, buena duración, bueno es preciosa, se ve muy bonita y me encanta que incluso a pesar del nombre que tiene no me saca grasita y de hecho me ayuda un poquito a controlar los brillos en la piel no voy a ahondar tanto con esta base porque quería decirles que si les interesa les puedo hacer una reseña con demo de aplicación antes y después y cómo se comporta a lo largo de todo el día en mi piel grasa así que si les interesa ver este video no olviden dejarme sus sugerencias en los comentarios y sus deditos arriba pero bueno por el momento les puedo decir estoy enamorada de esta base la he usado muchísimo y bueno creo que vale cada centavo de lo que cuesta y otro favorito fue el corrector matte instant coverage concealer de Too Faced este es un nuevo lanzamiento de la marca y si ustedes me conocen sabrán que de siempre he batallado con ojeras muy marcadas, muy oscuras y me gusta usar correctores que tienen este subtono como rosita, melocotón para cubrir bien lo oscuro de mis ojeras y este corrector que es el peach concealer en el ton of bisque precisamente tiene este subtono duraznito que corrige muy bien pues la oscuridad así como moradita verdosa que tienen las ojeras y además rinde muchísimo este es un corrector que a diferencia de muchos que he probado en formato así como de tarrito no es demasiado cremoso o grasoso ven que luego hay correctores que tiene uno que calentar en el dedo y luego dar toquecitos para que no se metan en los pliegues y no te quede la plasta pues este como tiene una consistencia un poquito más ligera más tirándole a mate se absorbe, hagan de cuenta que se adhiere a la piel pero sin dejarte el contorno de ojos reseco no se craquela, no se mete en las líneas y rinde un montón de hecho este me gusta aplicarlo con esta brochita igual de Too Faced es el concealer brush que es un pincel especial para aplicar el corrector y con este siento que ahorro mucho más producto y no batallo para nada a la hora de aplicarlo doy toquecitos y se va, hagan de cuenta, asentando, fundiendo en la piel no es necesario después regresar y sellar con polvos si es que lo quieres usar solito y funciona también si quieres ponerlo como prebase para después aplicar un corrector e iluminar la zona no te deja así esa capa tan gruesa que luego con otro corrector ya se ve como que la plasta y el pastel de producto no es súper ligero y como les digo se ve muy natural y cubre muy bonito las ojeras y en combinación con esta brochita bueno, súper bien mi siguiente favorito fue este protector solar de East Dean es el Fusion Water y tiene un factor de protección solar del 50 este protector me lo recomendaron varios de ustedes cuando les pedí sugerencias de protectores solares que no dejaran esa sensación grasosa y pegajosa en la piel y mis amores estoy encantada con este protector porque es súper ligero como su nombre lo indica tiene una consistencia casi casi como agua rinde un montón con un poquito te rinde bueno para toda la cara y el cuello y es de rápida absorción es libre de aceites no te deja esa sensación resbalosa y se presta para usarlo vaya por sí solito o para días que te vayas a maquillar porque no interfiere con la base de maquillaje que haga que se te mueva el maquillaje a todos lados porque se absorbe sin dejar casi casi sensación en la piel y además protege muy bonito no irrita y de hecho me gusta esta propiedad que tiene de que si te llega a entrar en los ojos no arde hay muchos protectores que me gustan que me dejan este acabado como mate que son ligeros pero cuando llego a hacer ejercicio o no sé me llego a meter por ejemplo a la alberca me entra a los ojos el agua y arde horrible y este te puede entrar en los ojos y no pasa nada entonces me encanta que es suave es ligero tiene acabado mate y protege súper bien la piel así que ya saben mis chicas de pieles mixtas a grasas que buscan un buen protector solar que no sea tampoco tan caro y que no deje sensación grasosa o pegajosa este Deistin es una muy buena opción y de productos para el cabello he estado probando varios de la marca Olaplex Olaplex tiene toda una línea completa de productos para cuidar tu cabello desde tratamiento pre lavado shampoo acondicionador living conditioner aceites y no sé cuánta cosa más yo he estado probando tres productos que son los que más me han gustado hasta ahorita y el primero que uso es el tratamiento pre lavado es el número 3 es el Hair Perfector y aquí dice que repara y le da fuerza a tu cabello es para todo tipo de cabello y es hagan de cuenta como una mascarilla previa a que te laves tu cabello la aplicas una vez por semana y funciona súper bonito porque te deja el cabello ultra suave si tienes las puntas muy secas o ya lo sientes como estoropajo casi casi te ayuda a híjole como que a renovar el cabello casi casi yo no lo quería creer pero realmente sí se nota la diferencia cuando usas este producto y no creo que sea necesario usarlo de dos a tres veces por semana digo si tienes el cabello demasiado maltratado tal vez sí pero a mí con una vez súper bien después de esto me lavo mi cabello con mi shampoo y acondicionador los normales que tengo de Organics y funciona súper bien de todas formas así que uso este paso y después utilizo el paso número seis que es el Banff Smoother que es un tratamiento post lavado es como un leave-in conditioner o un acondicionador sin enjuagar y aquí mencionan que te ayuda a reparar el cabello y a controlar el frizz hidrata y protege sí ayuda mucho a controlar el frizz para que no se te esponje y además te lo deja suavecito sedoso te ayuda también a desenredarlo es mucho más fácil de peinar y lo que les quiero decir es que al menos estos dos productos que he usado juntos sí te dejan el cabello muy suavecito muy brilloso renovado como les mencioné antes pero sí he notado que te ayudan como a alisarlo un poquito yo soy de cabello lacio pero de repente medio ondulado en unas zonas y sí noto que me ayuda como que alisar te lo deja con como les voy a explicar con un poquito de peso no es que te quite completamente el volumen pero no son productos que le vayan a dar más volumen a tu cabello así que vas a tener que estilizarlo o hacer ondas o cualquier otro tipo de peinado para lograr más volumen pero si tienes muchísimo volumen o mucho cabello y lo que quieres es como mantenerlo así controlado y que no se esponje buenísimos la verdad muy recomendables y son caritos pero como no los usas a diario creo que bueno valen la pena y estoy en búsqueda del tamaño más grande no sé si de este hay un tamaño más grande pero de este creo que sí así que bueno esto seguramente los voy a seguir utilizando y para finalizar como para darle este toque más de seducidad de brillo al cabello he estado usando el aceitito igual de Olaplex el número 7 es el Banding Oil es un aceite bastante ligero no es de esos que son así súper espesos y chiclosos de hecho me voy a poner ahorita unas gotitas a ver si se puede ver el acabado en el cabello no lo deja así como súper grasoso pero ojalá puedan ver que da un brillo muy bonito y de hecho lo puedes usar como para dar ese toque final a tu peinado pero también lo puedes utilizar antes de que lo vayas a secar y supuestamente ayuda a que se seque más rápido el cabello yo la verdad que no he notado una diferencia al respecto con el tiempo de secado pero para dar un efecto como les digo más brillosito como que aplacar el cabello y a lo mejor hidratar un extra las puntas súper bien huele delicioso así que estos tres productos para el cabello vaya súper recomendados y continuando con el tema del cabello las que me siguen ya desde hace algún tiempecito sabrán que muy raramente les recomiendo en el canal herramientas de calor para el cabello que planchas o secadores o rizadores no porque no me gusten me encantan sino porque raramente las uso de vez en cuando como en ocasiones especiales o ya saben cuando quiero hacer algo distinto pero no a diario y cuando busco una herramienta pues busco que sea de muy buena calidad y que sea fácil de usar y bueno si es posible que sea de precio accesible y en este caso hoy les quiero hablar de una herramienta que yo ya tengo desde hace años como 5 años y creo que nunca se las he mencionado y cada que la uso cada que la veo digo les tengo que hablar de esta rizadora que creo que se llama ferro no sé cómo le llaman ustedes pero bueno es uno de estos cilindros que se calienta aquí y te hace rulos en el cabello hoy la usé para hacerme unos rizitos bastante sueltos como unas ondas nada apretadas y como no es tan delgado o sea es un un cilindro bastante grueso te da mucho más volumen para cabello pues digamos mediano a largo creo que está perfecta y además calienta súper rápido te duran los rizos dependiendo de cuánto quieres que te duren a veces me tardo los 15 segundos o como hoy solamente esperaba máximo 10 segundos y ya lo soltaba y me quedan unas ondas como que mucho más suaves más naturales tiene este tipo de cordoncito o cable que gira 360 grados y además me gusta que no es demasiado cara no sé si ya mencioné la marca es la Remington pero seguramente les voy a estar dejando el modelo por aquí abajo porque como les digo ya la tengo desde hace tanto tiempo que ya olvidé el modelo pero bueno se las quería mencionar porque la uso mucho y bueno se las recomiendo y otro producto que he estado usando por las noches y que funciona de maravilla es esta mascarilla nocturna para los labios de Laneige esta mascarilla tiene una consistencia como en gel que se siente deliciosa no es de esas mascarillas o labiales hidratantes que te deja una sensación como chiclosa en los labios super grasosa esta se siente como una capa deliciosa te protege los labios y realmente los restaura de la noche a la mañana amanecen los labios mucho más suaves super hidrataditos más como plumpy y además viene con esta espatulita como un aplicador para que no tengas que meter el dedito entonces es mucho más higiénica la situación y bueno me encanta usarlo no solamente por las noches de hecho hay días en los que no me voy a aplicar labial ni nada estoy aquí en la casa simplemente entonces si noto los labios resecos me gusta pasarme un poquito de este producto y bueno realmente si hace una diferencia en los labios rinde también un montón es un tarro realmente enorme para lo que se usa así que creo que vale bastante la pena y esta máscara para cejas de L'Oreal me ha gustado tanto que es de esos productos que los pruebas y ya no puedes dejarlos de usar a diario es la Plump & Set Brow Artist antes había probado este mismo producto pero me parece que lo reformularon le cambiaron también lo que es el cepillito lo hicieron todavía más chiquitito más fino y además un poquito más flexible como pueden ver viene como así arriba y es ideal porque atrapa cada ceja literal la definición no te las deja todas como apelmazadas así con grumos de producto y de paso tiene pequeñas como fibras microfibras que ayudan a dar ese efecto de que tienes pues las cejas más gruesas más pobladas y te mantiene las cejas en su lugar no se mueven de ahí si tienes cejas así como que para todos lados alborotas o para abajo y quieres que estén así como que bien paraditas bien hacia arriba das una pasadita y ahí se mantienen también te da un poquito más de color y por cierto yo uso el tono van a ver ahorita les digo dark brunette y me encanta porque es un color como un café medio cenizo un tono café frío creo que se ve muy bien con el tono de mis cejas y bueno es un producto que no he parado de usar y se los recomiendo mucho y para los ojos de paleta de sombras he estado usando una que no es nueva en mi colección de hecho es de huda beauty es la map of sessions y antes de esta paleta les había hablado de otra de la misma familia que es igual se ve muy parecida a esta pero es en tonos como más rojizos más cálidos también me encanta creo que para el diario están súper bien y esta pues es en tonos más rositas vino ya saben esos tonos que a mí me encantan de hecho el maquillaje de ojos que traigo ahorita súper sencillito pero así como rosita muy primaveral pues lo hice usando estas sombras son muy fáciles de usar no son sombras ultra pigmentadas a mí me encanta usar sombras pigmentadas pero cuando tengo el tiempo de sentarme y de dedicarme la media hora a andar difuminando y crear looks así súper intensos y dramáticos pero para el diario quiero unas sombras que sean fáciles de usar que no batalle difuminando que no me dejen parches y que tengan pues colores bonitos que me duran en el párpado y es el caso de esta paleta la verdad que muy versátil bastante completita te puedes hacer looks muy bonitos solamente con estas sombras y bueno la he usado muchísimo yo que soy fan de estos tonos pues me encanto y ya para terminar también quiero hablarles de mi perfume favorito de este mes es de Bulgari es el Omnia Amethyst y es un perfume floral con toques amaderados creo que es ideal para la primavera es una fragancia fresca femenina suave no es para nada ofensiva hay muchos perfumes que tengo en mi colección que adoro pero que son bien potentes bien fuertes con un spray vaya wow se siente la estela de aquí a 10 metros este no este es un perfume como que más privado más íntimo y yo me imagino usándolo como no sé como en un campo estando de picnic con un vestido como que muy femenino muy bonito me pone de un humor increíblemente bueno y de hecho ahorita que estoy en la casa prácticamente todo el día y quiero oler rico pero no algo así que me haga que me duele la cabeza este perfume es precioso mi esposo lo ama también porque como les digo es suave es delicado es femenino tiene esta nota de iris y heliotropo y ese toque muy suavecito no tan perceptible pero muy suave de rosa de bulgaria y ya en el secado tiene este acabado amaderado y durante toda la vida del perfume se percibe esta frescura de la toronja rosada y bueno es un perfume riquísimo el único pero de este perfume es que no dura tanto me dura a lo mejor unas 4 horas en mi piel y bueno es lo único pero a mi no me molesta me lo vuelvo a aplicar te puedes casi casi bañar en el perfume bueno ya es exagerado pero 3 sprays te puedes dar y no me duele la cabeza vaya es increíble así que este fue mi perfume favorito de este mes y si quieren que les haga más videos de perfumes déjenme sus sugerencias aquí abajito de que les gustaría que les hiciera perfumes de primavera o perfumes de alguna categoría en especial o alguna reseña de perfumes sé que a muchas de ustedes les encantan estos temas de fragancias así que déjenme sus sugerencias en los comentarios mis amores y pues con este producto terminamos estos favoritos de abril espero que este video les haya gustado mucho si es así no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal compartir este video y nos vemos muy pronto aquí mismo en un nuevo video ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!